Corte informativo Notimex Germán Martínez Cázares presentó al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social su renuncia como director general del instituto. El Pleno del Senado aprobó este martes en lo general y en lo particular, con 114 votos a favor y una abstención, la ley secundaria que crea la Guardia Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Germán Martínez Cázares como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y respaldó las acciones que está tomando la Secretaría de Hacienda en la institución. El índice máximo de ozono en el Valle de México es de 119 puntos a las 19 horas en la zona suroeste, por lo que hubo una disminución respecto a la hora anterior, cuando era de 142 puntos en esa misma región, aunque la calidad del aire continúa siendo mala. El español Miguel González Michel fue presentado este martes como técnico de Pumas de la UNAM, al que dirigirá por los próximos dos años, aunque dijo le gustaría quedarse por otros diez. A 11 días de la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral ha entregado más del 98% de los nombramientos para funcionarios que atenderán las casillas que se instalarán en las seis entidades con elección, Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Puebla. La bailarina mexicana Elisa Carrillo se sumó a una selecta lista de artistas al recibir los tres premios más relevantes de la especialidad, Alma de la Danza del Festival Internacional Dance Open de San Petersburgo y Benoa 2019 este martes en Moscú. Notimex. Comunicación global.